Nosotros partimos hace tres años. Desde que comenzó hasta ahora, nos dice, hay algo que ha cambiado harto. Nos han subido pero demasiado, casi un 50% de todos los productos. Aquí ningún insumo puede faltar, pero lo que hace que una pastelería sea una pastelería es lo dulce. Y Javiera trabaja con azúcar. Yo empecé comprando el azúcar cuando empezó la pandemia, 590 pesos al kilo, y ahora lo compré el 25 de mayo, este mes hace dos días atrás, a 1.050 el kilo. Según Odepa, en un año, el precio subió un 37% en la región metropolitana. La azúcar está súper caro, caro, caro. Yo no lo compraba, pero ahora subió mucho. Es una cosa que se disparó. Terrible, terrible, realmente terrible. Normalmente en estos dos últimos meses ha subido como en dos oportunidades y por oídos vienen más alzas todavía. A lo que se refiere Sandra es la decisión de un país que está a muchos kilómetros del nuestro, uno de los grandes productores de azúcar. India podría restringir la exportación de azúcar a 10 millones de toneladas, según una fuente de gobierno. India limitará exportación de azúcar por riesgo de precios mundialmente altos. Estas son medidas, digamos, de proteccionismo que muchos países utilizan para enfrentar alzas de precios locales. La bolsa en los últimos días desde este anuncio a la fecha ha subido del orden de un 10%. Bueno, se presume que va a seguir subiendo. En Chile el 80% de lo que consumimos viene de afuera. ¿Llegarán esas alzas? El grueso de las importaciones que hace Chile vienen principalmente Latinoamérica, así que por lo menos de forma directa no debiera golpearnos esta decisión. Y va a percutir en el precio del azúcar interno. Puede tener algún efecto, pero no debiera ser un efecto demasiado agante. Pero en el contexto en el que estamos, todos aseguran, cada peso cuenta. Creo que nos va a afectar mucho. Ya no da lo mismo. Está fuerte, se viene todo. No solo podría ser el aumento del precio del azúcar internacional, también todos los productos que vienen de afuera y utilizan este dulce. Las bebidas, por ejemplo.